que pasa gente como les va y en este día les vengo a traer otro vídeo como les dije en el anterior vídeo ya somos oficialmente 11 suscriptores así que vamos con el vídeo qué pasó gente soy pirata de hace y en este día les vengo a subir gente a salangrea vamos a pasar unos 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 niveles aquí pero deberíamos vamos a ver el mapa vamos a ir ahí vamos a ver tenemos que ir a ver a ver dónde está dónde está ya va ahí va ahí va dónde está ahí dónde, 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 dónde dónde, dónde, dónde... a aquí está le debemos de darle aquí bueno, cortare por favor y enseguida volvé bueno, mejor, voy a seguir grabando así la toma esto tonto y tú también ya llegamos a los 11 suscriptores señores ya estamos en el especial 11 como les dije que iba a subir en 10 hay que tener cuidado con estos tomas quítense del camino que va un hombre negro pasando tú también michael jackson y activa ah no no es por aquí mirad a los más pollazos Ay, te amas un mami. ¿Dónde? ¿De qué lado es esto? ¿De qué lado hay que entrar? Ah, ya sabemos, mami. Ya ven. Bajamos. Y vamos. Pero. Debo cortar, porque aquí, en este juego, a veces, hay grosería. Y sin mi ampliángulo, voy a cortar. Decidí no cortar, amigos. Así que vamos a entrar así. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Así, amigos. Así. No, no vamos a entrar con las pistolas. Vamos a entrar a ver, hermano. Así. Listo, vamos a entrar. Y también. Yeah. Vamos a entrar. Mira el lorito ahí ¿Quien? LORito, chau. ¿Qué? Yo soy Pedro, júri? ¿Te eras a hacer? Si, soy muy hombre. ¿Neo? ¿La cosa? ¿ Economía a hacer? Te arpeste, ¿Qué? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer un marzo, ¿y? ¿Como? ¿Verdad. Yo me he 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 he. ¿Por qué? ¿Puedo hacer? ¿Por qué? No, 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 no. Como que si un bugueo ahí a ratico. Bueno, no importa. Tenemos que ir con moto o con carro. Con carros mejor. Creo que tenemos que ir a hacer una misión que no sé cómo es esto, pero no importa. Menos mal que soy un piloto para que se hagan esta broma. A ver qué va a haber aquí. Tenemos que agarrar el avión. Creo que vamos a volar. A volar a una parte, pero tengo que agarrar una seguridad para mí. Ah, no. Ya tengo una seguridad. Así que tengo que volar. No importa. Vamos a volar bien. Por cierto, los anteriores videos fueron muy graciosos. Dale... 15 likes para más videos. Vamos a hacer trucos aquí. Me gusta hacer trucos con el avión. Creo que voy a durar un buen tiempo. Así que voy a cortar. Digo... Creo que voy a durar un poco más tiempo. Una hora después. Vale, amigos. Todavía no he llegado. Y de paso que estoy en el mar. En el océano pacífico. No he llegado todavía. Dos horas después. Dos horas después. Digo... Lo y yo puedo volar más rápido el avión no me va muy lente el avión no le llevo hasta ahí con chale tendré que volver a empezar bueno amigos tendré que volver y enseguida volvemos bueno amigos ya volvimos con motos ya volvimos pero esta vez con motos así que vamos a agarrar este avión otra vez a volarse ya llegamos amigos lo único que falta es mirar y bajar creo que subí demasiado pero no importa porque no le diga mucho mucho más tarde No, por ahí lejos que está A ver, cuánto tiempo, cuánto lejos está No, no hay mapa Ah, me hizo fracasar otra vez, no Bueno amigos, ya estamos aquí, de regreso Y ya me estoy estancando mucho al avión Eso creo Me dijo que me quise ir atrás Pero, por ahí lejos El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Ah, espero que le lleguen No Odio este fuego así No puede ser Bueno amigos, ya estamos de vuelta Aquí En este En Instagram En online Y estoy con un amigo que le dije que si quería Que si quería Venir Que ahora me está invitando su carro Espérate Que voy montándome Bueno Le voy a decir que diga hola Eh, ¿dónde era el botón? Ah Bien, la fe, vamos Responde Bueno Bueno, como escucharon También tiene un canal También le voy a decir que Que tengo un especial de De once suscriptores Estoy En Un Es 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 De Once Suscriptores Sus 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 No es que yo quiera Presumir Bueno, yo le voy a decir que El video se llama Le voy a preguntar Donde vamos a hacer El video Porque estoy grabando ahorita Pero Mientras que le pregunto Voy a cortar Bueno amigos Parece que nos está diciendo algo A ver Lugo malvada De los pueblos Creo que no estás escribiendo ¿Qué dices? ¿Qué? 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 Ay ¿Qué dices? Espérate ¿Qué dices? Este Mira A Dea Malvada Oh, ya entendí. Dale, vamos, entrale. Creo que esta es una aldea malvada, amigos, así que no está diciendo que vayamos hasta allá. Creo que esta es una aldea muy... por si acaso voy a tener la arma, la broma. Oh, me voy a bajar con él. Oh, ¿qué? Está sacando un auto nuevo. Lo cual corre como loco. Espérate que no, que no, espérate, agarro, agarro a tocarlo o que... A ver, me monto. Ah, te voy a preguntar qué tiene este, este sitio. Ah, ok, con razón. Por eso decía sitio malvado. Mira, las luces están... A ver, ¿dónde miro? ¿Qué miro? ¿Qué miro? Ahora mira... Ahora mira... No sé qué miro. Oye, como que si hay algo ahí. Ahora a ver... Oye, como que si hay algo ahí. Oye, ¿sabes? No sé qué hay ahí. A ver, qué hay ahí. ¿Qué me fijo? ¿Qué me fijo? ¿Ah? No sé qué misterio había aquí A ver Bueno amigos Si saben de qué es esto Díganlo en los comentarios Porque no sé qué es esto De todas formas no importa Le voy a preguntar a dónde vamos ahora Ajá, me está diciendo que venga Ok Esperando Va Saco uno más mejor que Espérame Le voy a decir cuál es mi canal Me ha quedado Tiren la puerta ¿Te agarré la puerta? Eh... No, mejor no le digo Apuera ¡Mi! ¡Mi! ¡Te agarrota! La puerta, chambos, está abierta ¡Jejeje! ¡Corre! ¡Corre! que nos esta persiguiendo que nos esta persiguiendo que nos esta persiguiendo vaya a quien le estoy disparando a quien le estoy disparando broma mía quien sabía que le estaba que cosas no agua que tambien jajajaja jajaja pach se te pro devotei para manejarla y ir adelante bueno amigos no sabemos por donde vamos pero no importa voy a cortar en un momento y enseguida volvemos está diciendo que ahora está diciendo que el siguiente misterio es la 100 metros creo que era así que vamos hacia allá aquí hay otro misterio es un misterio muy misterioso a ver de qué será creo que a ver son unas cosas muy raras bueno amigos no sé de qué se trata de este misterio pero lo sabremos en otros vídeos así que y eso mira que tu mamá se va de su que se van ya lo mismo tuve que cortar bueno amigos tuve que cortar creo que este es el todo va va voy a cortar hasta aquí pero nos veremos en otros vídeos para más y besas con carlos vamos a ver con chale bueno amigos ya me voy y suscríbanse se me trago bueno suscríbanse hasta pronto chao ya ya así y y y y aquí y y y ¡Gracias!